Juanma ¿Qué quieres? Sal No Sal del Closet ¿Por qué? Porque ya todos salimos ¿Quién? Marita tú Marita yo Marita ja ja Valor A la luz Si eres un gaitú Piénsalo Es tu tica Y si dicen Poquetica Valor Valor Mucho valor Yo juro es un armario Sal de ahí Y vente aquí Fiesta fiesta Y bloma, bloma, dah Y bloma, bloma, dale Fiesta fiesta En bloma, bloma, dale